Buenos días, estimados compañeros y distinguido docente Raúl Esterqui Molina Mendoza. Somos los alumnos del Instituto Superior Tecnológico Daniel Alcides Carrión de la carrera de Farmacia Técnica, del curso de Ciencias Básicas de la Salud. En esta oportunidad vamos a presentar un resumen del bestseller, cuyo título es El Cerebro de Pan. Tiene como autor al doctor David Palmutter. A continuación les presento a nuestro equipo de trabajo, cuyos integrantes son Jack Raimundes Cárdenas, Xuxa Rengifo Flores, Pamela Raimundo Siriaco, Luz Lucano Lucano y la que les habla, Flor Nieto Almaza, quien va a dar inicio con la exposición hablando del capítulo 1, la piedra angular de la enfermedad cerebral y lo que nunca te han contado sobre la inflamación. Como bien sabemos, son varios los factores que participan en la génesis. ¿Qué quiere decir génesis? El origen o principio de algo y la progresión de los trastornos cerebrales. En gran medida, muchas de las afecciones neurológicas suelen ser el reflejo del consumo excesivo de carbohidratos y de la baja ingesta de grasas saludables. En casi todas las dietas se controla la ingesta de hidratos de carbono. Por ello, entendemos que aportan un mayor número de calorías. El cual nos da un interrogante. ¿Son malos todos los carbohidratos? Mencionaremos cómo transformar los hidratos malos en buenos. Las proteínas, grasas y carbohidratos son los principales proveedores energéticos del organismo. Pero son estos los últimos los que cubren especialmente las necesidades energéticas del cerebro. ¿Dónde podemos encontrarlos? Las proteínas, grasas y grasas, grasas y grasas que aportan una gran cantidad. Aún así, no son las únicas fuentes, ya que la leche, por ejemplo, también las aporta. La leche puede diferenciar varios tipos de hidratos de carbono en función de su efecto en el cuerpo y su composición. Por ejemplo, algunos de ellos, como los monosacáridos o los disacáridos, pasan a la sangre directamente. Lo que te aportará energía de inmediato y subirá el nivel de azúcar con rapidez. La mejor manera de comprender esta realidad es pensar en la ficción neurológica más temida, el lancén. Y verla en el contexto como una comorbilidad en caso de diabetes provocada exclusivamente por los malos hábitos de alimentación. Aunque el cerebro de nuestros antepasados funcionara de manera similar al nuestro, hoy en día nuestras fuentes de nutrición son completamente diferentes. Hablando de la inflamación, se sabe que no siempre es una reacción negativa, puesto que puede ser también un indicador de que algo anda mal. Y nos está tratando de defender de algo que nos ataca o nos amenaza potencialmente. Cuando el proceso inflamatorio se sale de control, se produce una serie de sustancias químicas, las cuales intoxican a nuestras células y esto conlleva la disminución de función celular, seguida de la destrucción de nuestras células. En mi opinión, cuando yo veo a personas consumir alimentos altos en grasas saturadas, es como ver que se sirve en un cóctel de gasolina, pues mencionado a ello, el gluten es la nicotina de nuestra degeneración y la intolerancia a la misma es mucho más predominante a lo que pensamos. Bueno, les doy pase a mi siguiente compañero. Muchas gracias compañera Flor. Continuando con mi resumen del cerebro de pan. Triste, pero cierto del capítulo 1. Más de 186.000 personas menores de 20 años sufren la diabetes tipo 1 o tipo 2. Esto se deja ver mediante estudios científicos y neurológicos a través de los médicos a los jóvenes. Ya que se ve un avance progresivo y masivo en los jóvenes que no se puede resolver más adelante, esta diabetes conocida también como diabetes tipo adulta. Según los estudios, las personas que tienen baja gasolina podrían tener problemas neurológicos. Ya que según los estudios, si bien claro tenemos en cuenta la diabetes tipo 3 y tipo 2 en las personas obesas, si comparamos con el Alzheimer, las personas que sufren demencia son las personas que tienen diabetes. No viene a ser el caso en lo mismo, pero sí tendrían un origen neurológico, ya que esto se asocia a las personas y a los jóvenes que se han descubierto diabetes tipo 3 y tipo 2. Con esto también se quiere decir que este aumento de cambios biológicos en el sistema neurológico ha hecho que un estudio que en el año 2050 más de 100 personas sufren de demencia y es por eso que se vienen a cabo estas investigaciones a través de gluten, los carbohidratos y los insumos que se ingieren mal por falta de conocimiento y creencias de que te estás haciendo algo bien cuando en realidad el costo de tu salud lo estás haciendo incorrectamente. Aparte de entender la diabetes tipo 2, la demencia, el Alzheimer y las posibles causas que podrían afectarte a una edad adulta, también existe una buena noticia y es la toma de control. Como por ejemplo, eliminar algunas frases o mal llamadas frases para bien. Una de ellas sería eliminar las grasas bajas y carbohidratos altos o consumirlas o también podrían llamarlas como el colesterol es malo. No solamente es eliminar el gluten, porque en sí el colesterol, muy aparte de ser bueno, ayuda a la salud de sus sistemas cerebrales para así tener una mejor vida saludable. Muy aparte de que agluten en bajas grasas, no grasas son buenas, también ayudan a mejorar tu salud. Muchísimas gracias. Gracias compañero Jack por el pase. Después de haber leído el capítulo 2 del libro del cerebro de pan, he llegado a la conclusión que las proteínas pegajosas son dañinas, porque no solo causan inflamación en el cerebro, sino que también afecta nuestro intestino. Lamentablemente, hoy en día, las personas consumen productos de trigo elaborados con ingredientes inflamatorios. Investigaciones recientes demuestran que el gluten es el veneno de nuestros tiempos. Algunas personas les cuesta entender que la proteína común que siempre ha estado en su dieta puede causar diversas enfermedades en el sistema nervioso. El gluten no solamente está presente en los productos procesados, también está presente en los productos de higiene personal. Hoy en día, no es una sorpresa encontrarnos con elevados niveles de citocinas en enfermedades como el Alzheimer. Estas personas son intolerantes al gluten porque cuando lo eliminan de sus dietas, los síntomas desaparecen. Por eso, te recomiendo, si usted está llevando una alimentación alta en proteínas pegajosas, es momento de cambiar. Consume alimentos saludables, ricos en grasas naturales y podrá disfrutar de una vida más sana. Gracias. Le paso a mi compañera Pamela. Gracias compañera por el pase. Soy la Loma Pamela Ramón de Ciriaco. Yo voy a hablar sobre el papel del gluten en la inflamación cerebral que no solo afecta tu intestino. El gluten es una proteína compuesta que funciona como adhesivo y que aglutina la harina en productos como el pan, la galleta, la masa de pizza, también se la puede encontrar en el acondicionador y en el rímel que eleva el volumen de tus pastillas. La gente puede ser alérgica al gluten como cualquier otra proteína. El gluten no es una molécula simple, está conformada por dos grupos principales de proteínas que son las gluteninas y las gliadinas. La intención de este libro es difundir el hecho de que la enfermedad celíaca, también conocida como el espudo celíaco, es una inspección extrema a la intolerancia al gluten. La intolerancia al gluten se produce por los altos niveles de gliadina, que cuando ésta se combina con esta proteína, se activan ciertos genes de un tipo particular de célula inmunitaria. Una vez activadas las citocinas inflamatorias, éstas se reúnen y pueden atacar al cerebro, ya que éstas son fuertes antagonistas de este órgano. Pueden dañar el tejido y dejarlo vulnerable a la disfunción y a la enfermedad, sobre todo, si ataque continuo. Otro problema con los anticuerpos anti-gliadinas es que éstas se pueden combinar con proteínas específicas que se encuentran en el cerebro. Éstas se asemejan a la gliadina presente en los alimentos con gluten. Los anticuerpos no notan la diferencia. Se ha descrito en la literatura médica que, desde hace décadas, este fenómeno conlleva a la formación de más citocinas inflamatorias. Trata esta situación, no es tan sorprendente que se reporta niveles elevados de citocina en enfermedades como el Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiples y hasta el autismo. Ya que hay algunas investigaciones que demuestran que algunas personas han sido mal diagnosticadas, como con esclerosis lateral o miotrópico, cuando en realidad se toleran intolerantes al gluten. Al desaparecerlos de su dieta, pues desaparecieron estos síntomas. Como pueden ver, la tomografía de un paciente con cefalea se documenta extraordinarias anormalidades ocasionadas por la intolerancia al gluten. También se observaba en personas celíacas la presencia de altos niveles de otra molécula inflamatoria llamada factor de necrosis tumular alfa, la cual también es uno de los tantos distintivos de la enseñanza. En pocas palabras, la intolerancia al gluten en personas celíacas como no celíacas incrementa la producción de citocinas inflamatorias, la cual desempeña un papel crucial en el pasavimiento neurodegenerativo. Muchas gracias compañera Raimundo por el pase. Muy buenas tardes con todos. Yo soy la alumna Lucano Luz y vengo a hablarles un poco más de lo que es el capítulo 2. La cadena alimenticia ha sufrido muchos cambios sustanciales en los últimos años. El gluten es la nicotina de nuestra generación, ya que tiene la capacidad de dañarnos a todos. Se puede ocultar donde menos sospechemos o lo imaginemos. Se puede ocultar en lo que es los condimentos, en los cosméticos o en los cocteles. Se disfraza entre las sopas, entre los enlucorantes o entre otras cosas. Y nosotros no nos damos cuenta o no lo queremos ver. Como vimos en el capítulo anterior, las dietas de nuestros contemporáneos se basan en lo que es los cereales y los carbohidratos. Muchos de los cuales contienen gluten. Se preguntarán por qué los carbohidratos y los cereales nos hacen daño. Ellos elevan los niveles de azúcares en la sangre. Mucho más de lo que lo hacen las carnes, el pescado, entre otros. Los altos niveles de azúcar en la sangre ocasionan el incremento de la insulina, que es liberada por el páncreas para el transporte del azúcar a las células del cuerpo. Mientras más azúcares hay en la sangre, más insulina debe bombear el páncreas para poder lidiar con él. Los niveles elevados de la insulina hacen que las células se vuelvan menos responsibles a las señales que envían. Así que para que se pueda disimular el páncreas, trabaja horas extras para la producción de insulina para normalizar los niveles de azúcares. Si los niveles de azúcares en la sangre empiezan a elevarse, provocaría lo que es la diabetes tipo 2. Lo que puede provocar que el paciente que contenga diabetes tipo 2 pueda tener lo que es, se puede tratar con medicamentos. Mi recomendación sería de que le bajemos el alto excesivo consumo de los glutens, de los carbohidratos y de los cereales, ya que mientras más consumamos esos productos, más nos hacemos daños a nosotros, y al transcurso del tiempo salimos afectados nosotros mismos. No debemos de darnos cuenta de que los carbohidratos y el gluten tienen los principales problemas, pero también el problema somos nosotros. Dejemos de consumir el gluten elevado. Muchas gracias a todos.